¡Suscríbete al canal! ¡Mmm! ¡Ja! ¡Tengo una idea! ¡Ya tengo el final resuelto! ¡Chicos, chicos! ¡Tengo el final resuelto! ¡Eso es! ¡Necesito los vestuarios por allá! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Esto va a ser genial! ¡Pero ahora necesito actores! ¡Ok! ¡Comencemos de inmediato! ¿Quién es la primera persona? ¡Woo! ¡Yeah! ¡Yo soy Sailor Moon y vengo en paz! ¡Ah! ¡En realidad eso no es lo que tienes que decir! ¡Sí, claro! ¡Oh, yeah! ¡Yo soy Sailor Moon y vengo en nombre de la luna! ¡Ah! ¿No crees que eres un poco grande? ¡Lo siento! ¡Para la próxima! ¡Yo soy Sailor Mercury! ¡Tan, tan, tan! ¡Mercurio! ¡Cuántas veces he dicho que es Sailor Moon! ¡Necesito un break! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ya volví! ¡Próxima! ¡Espera! ¡No puede ser verdad! ¡No way! ¡Hola! ¡Yo soy Serena y me gustaría ser el papel de Sailor Moon! ¡Konichiwa! ¡Espera, espera, espera! ¡Esto no puede ser cierto! ¡Tú eres la verdadera Sailor Moon! ¡Oh! ¡Y mira tu pelo! ¡Ay, qué bonito! Disculpa, ¿y eso quiere decir que estoy en la película? ¡Pero por supuesto que estás en la película! Pero con una condición. ¿Me das tu ortógrafo? Es broma. Ve al estudio. Allí estaré en unos minutos. ¡Nos vemos! Ok. ¡Oye, espera, espera, por favor! ¡Vuelve aquí! ¡Espera! Me gustaría audicionar para ser Sailor Moon. Sorry, pero ya tenemos la actriz. ¿Pero quizás podrías hacer otro personaje? ¡Claro que sí! ¡Woohoo! ¡Qué bien! Aún me sigue faltando un personaje. ¿Yo podría ser el personaje? No creo. Eres muy mayor para ser este personaje. Está bien. Ok, Serena. Esto es lo que te tienes que aprender. Eh... ¿Ahora puedo ser el personaje? ¡Augusto! ¡Ya te dije que no puedes! ¿Se puede saber qué estás haciendo? Bueno, ¿esperando a que usted me dé una oportunidad? ¡¿Cuántas veces te he dicho que no?! Además, ya conseguimos el actor. ¡Oh! Hola, vine a recoger unos gatitos que dejé aquí hace un rato. Sí, claro. Ya los gatitos están bañaditos y listos. Ok, chiquitos. Vengan conmigo. Ok, ¿están listos? ¡Sí, claro! ¡Sí! ¡Luces, cámara y acción! ¿Qué pasó? ¡Acción! ¡Segunda toma, acción! ¡Oh, no! ¡Está sucediendo otra vez! ¡Oh, no! ¡Está sucediendo otra vez! ¡Suéltame! ¡Oiga, déjenla en paz! ¡No se metan! ¡No! ¡Ay, no! ¿Estás lista? ¡Sí! Ok, una, dos y... ¡Ay! Sorry, me están llamando. ¡Voy ahora! ¡Voy! ¡Voy ahora! Eh... ¿Hola? ¿Quién me habla? Sí, hola. Es Augusto. Es para saber si apareció un personaje para mí. Eh... Augusto, ahora mismo estoy en medio de una sección de fotos. No puedo hablar contigo ahora. Y segundo, ya te he dicho varias veces que no hay un personaje para ti. ¿Ok? Adiós. ¡Mmm! ¡Qué rica! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! ¿Me conseguiste a su personaje? ¡Dios mío! Estoy tratando de comer. ¡Déjame en paz! ¡Ya te dije que no! ¡Ah! Ok. ¡Ah! 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 ¿Qué quieres, Augusto? Ah, ¿cómo sabías que era yo? Olvídalo. ¿Qué quieres? ¡Oye! Es que le he dicho a todos mis amigos que tú me vas a poner a participar en tu película. ¿Qué? ¿Quién te dio permiso a ti? ¿Madre? ¡Serena! ¡Mi amor! ¿Qué pasó? Perdónenme, denme un momento. ¿Hola? ¿Hola? No, 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 ya basta. Ya no me interesa saber lo que vas a decir, ¿ok? Así que no te voy a contestar más. Bye. ¡Prosiguamos, chicos! ¿Hola? ¿Hola? ¿No? ¿Pero por qué me pasan estas cosas? Lo único que quería decirle es que se me acabó el papel de baño. ¿Qué estás haciendo aquí? Por favor, por favor, te lo suplico, hombre. Dame un personaje, por favor, una oportunidad, por favor. ¿Por dónde entraste? Por la ventana, disculpa, disculpa. Está bien, te voy a dar un personaje para que no sigas. ¡Qué! ¡Qué bueno! Espera por mí aquí un momento. ¡Ay, qué emoción! Mira, toma. ¿Para mí? Sí, cójala y vamos al estudio. ¡Claro que sí! ¡Vamos a lo mismo! Por favor, no vaya a la escuela. Está ocurriendo algo allá muy terrible. ¡Oh, no! Ya, ¿estás contento? Pues claro, me encantó. Voy a ser famoso, voy a salir en televisión. Es adorable. Ah, a gusto. Ah, a gusto.